Familias de Providence, tome decisiones informadas sobre la educación de sus hijos en la Feria Anual de Selección Escolar, sábado 25 de enero, de 10 y media a 12 y media de la tarde, en el Complejo Educativo Juanita Sánchez. Más de 40 escuelas públicas de Providence estarán disponibles para hablar sobre temas académicos, programas y apoyos. Este evento es ideal para familias de niños que cursarán kindergarten sexto o noveno grado en el otoño. Visite providenceschools.org para más información.